Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas tardes, continuamos en la arena Shaolin, ahora con Barba Gris, el gran ganador de este triangular que presentamos como primera contienda esta tarde, la satisfacción de una victoria ante jóvenes, mira la verdad es que grandes luchadores, bueno el día de hoy vinieron, se presentaron, hicieron su mejor esfuerzo, pero al final del día como a todos y como a ti no, le falta ponerse chingones, miren de los pies hasta las barbas, como debe de ser, y mira el día de hoy venimos a plantar bandera, teníamos un rato sin venir, sin luchar, pero aquí estamos el día de hoy y nos llevamos la victoria, y bueno demostrando a toda la gente que el día de hoy tienen que ponerse chingones hasta las barbas, no, porque pendejos como los que perdieron ya hay un chingo, así es, ahora que podemos esperar para el cierre del 2021 con Barba Gris? Mira, tengo el día 5, tengo junto con mi carnal una función en el Car de Crash en contra de Brazo de Oro Junior y Brazo Celestial, después el día 16 tenemos por ahí una presentación en contra de Baronesa y de Diosa Quetzal en el Car de Crash, y bueno lo que se vengan la verdad es que el día de hoy tengo la suerte y gracias a Dios tengo la bendición, el día de hoy de retomar la lucha libre después de 6 meses, aquí en esta gran arena con este gran público, el que el día de hoy se entregó, aunque algunos no mucho porque creo que no habían desayunado, pero aquí estamos y hoy nos llevamos la victoria, y espero, y espero, ay yo sí me chingó una barbacoa, miren la panza, no se llena con el salario mínimo, pero entonces ya lo saben, aquí estamos, no soy uno, somos dos, Barba Azul y Barba Gris, los barbas, porque nosotros nacimos chingones y moriremos siéndolo de los pies hasta las barbas. Amigos, con ustedes Barba Gris, y que no sea la primera ni la última vez que nos encontramos. ¡Miradios! ¡Vence!